El Chico 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 Y bueno, se dan un juego. Yo sigo una tira. Se acaso se me viene Clemen, me cago una tira. Y donde dejo la historia con van de a ver que se clemen, no? Le dejas como que la trampa al otro. Y se vuelve un juego. O ves lo que el otro quiso decir. Como por ejemplo, Humberto quería meter superhéroes. Y entre los superhéroes metió un personaje para molestar a Veteo. Luego Veteo en contestación suelta una bomba donde los mata a todos. Luego Humberto en contestación los revive a todos. Menos a Veteo. Y luego el siguiente personaje, Veteo a los superhéroes. Y entienden, empiezan a ver esos temas de pollitos. Y aparte de que la historia se vuelve divertida. No importa si se le captaste eso o no. Pero entre nosotros se volvió muy divertido. Hablábamos de que era un poco como esta película de la Furia de Titán. Cuando estuvieron los dioses desde acá. Jugando con sus fichas de los personajes. Que realmente, aunque los personajes están matando literalmente. Realmente Zeus echándose brumitos con la polo. O sea, es un poquito así. Paso, las nuevas tecnologías ayudan a la colaboración entre artistas. ¿Pero crees que pueden ser una buena manera de reactivar la industria del cómic mexicano? Primero que nada, el término de la industria del cómic mexicano en mayúsculas que tanto se maneja. Yo creo que desde hace mucho tiempo todavía no existe. Lo que ellos son... Bueno, pequeños supervivientes del asunto.